¿Qué ha hablado con el entrenador precisamente sobre eso? Estoy muy contento, obviamente, y creo que las cosas se dan en el momento preciso. Jaime, y sobre la Summer League, ¿cree usted que esa gran actuación que tuvo le ayude para estar en el roster definitivo? Pues no creo solamente en la última actuación, creo que fui muy consistente a lo largo de la Summer League, aproveché muy bien los minutos que me dieron, y pues nada, en estos momentos nada más toca esperar a que el mercado todavía se está moviendo, pero hay muy buenas sensaciones. Jaime, se viene un reto difícil México-Estados Unidos, y usted que es un jugador que se enfrenta a ellos muy habitualmente, ¿cree que Colombia puede hacer un gran papel en esta ventana? Sí, claro, creo que las ganas están, vencimos a una potencia como la es Brasil, entonces pues claro, tienen que venir a la cantera a jugar y tienen que darse cuenta del público barranquillero, y tienen que jugar en contra de ellos también. Ahora, ese partido contra Estados Unidos es el 29 de agosto, pero el 28 de agosto empezarían los training camps de la NBA, ¿estará en algún campamento o en algún equipo? Hasta ahora no hay fecha definitiva con el training camp, entonces creo que no sé responder a eso. Jaime, por tanto, esta selección Colombia tiene compañeros interesantes con lo que ha hablado anteriormente, como con Nitrocha, con Diego Deño, con Lola, demás jugadores que participan en esta selección, diciendo su primera vez cómo la toman. Pienso que obviamente todos estamos muy contentos de, por primera vez, poder ser parte, estar todos juntos, o la gran mayoría, todos tenemos muy buenas sensaciones, y pues nada, se hizo un buen trabajo en las ventanas anteriores, y pues nada, llego a sumar y a aportar al equipo. Jaime, ¿cómo se ve jugando en este partido contra Estados Unidos, con su público, con su familia, en el Madrami? Sí, obviamente va a ser algo, como se dice en Estados Unidos, un homecoming. Obviamente será muy emocional, primera vez que juego después de tantos años en mi tierra, en frente de las personas que me vieron a hacer, de los entrenadores que me vieron. El Elias Chewin lo conozco desde hace mucho tiempo, y pues nada, es muy emocionante volver a casa y jugar en casa. Es distinto jugar. ¡Gracias!